Oaxaca, Oaxaca, a 2 de enero de 2019, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que la institución realiza una investigación exhaustiva para esclarecer el doble homicidio cometido en la heroica ciudad de Tlaxiaco, en donde el presidente municipal de ese municipio, Alejandro Aparicio Santiago, la mañana del pasado 1 de enero, perdió la vida a consecuencia de las agresiones por disparos de arma de fuego de las cuales fue víctima, afirmando que el detenido resultó ser un ex-policía municipal del norte del país. Asimismo, Vasconcelos Méndez confirmó que la madrugada de este 2 de enero el síndico municipal perfecto Hernández perdió también la vida por las graves lesiones recibidas durante la agresión, además de la existencia de dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, las cuales se encuentran recibiendo atención médica especializada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Justicia ubican sólo a un tirador en ataque contra Edil de Tlaxiaco el fiscal general. preciso que, como resultado de este ataque, en el lugar de los hechos se logró la detención del presunto homicida JMV, quien fue plenamente identificado por testigos del lugar como la persona que disparó contra el munícipe y sus colaboradores por lo que fue puesto a disposición de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca para el esclarecimiento de los hechos. En este momento, la Vicefiscalía Regional continúa realizando actos de investigación, dentro de los ya realizados se cuenta con ocho personas que han declarado en calidad de testigos y han aportado información valiosa, a lo que se suman diversas actuaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones y una serie de dictámenes periciales realizados. El fiscal general señaló que, el imputado, JMV, de 34 años de edad no es originario de la comunidad de Tlaxiaco sino de Tiapa si tiene antecedentes de haber servido como policía municipal en una ciudad del norte del país. Por las actuaciones efectuadas hasta el momento sólo se identifica la presencia de una persona que realizó los disparos. De acuerdo con la carpeta de investigación 19, FMI XTLAX y ACO, 2019, los hechos ocurrieron al filo de las 12 y 5 del mediodía horas del pasado 1 de enero, cuando el Edil A.S. y otros colaboradores de su cabildo, fueron agredidos por disparos de arma de fuego calibre 45 sobre la calle Boulevard de Oriente, después de haber rendido protesta en la presidencia municipal, resultando heridos también los ciudadanos CH, C y CSJ. El primero de ellos presenta una herida en el muslo derecho y la segunda víctima fractura de tibia y peroné igualmente en la pierna derecha, ambos se encuentran fuera de peligro. Resultado de la adhesión, el Edil A.S. perdió la vida mientras recibía atención médica en el IMSS, siendo la causa de la muerte hemorragia interna intensa torácica por preformación de pulmón derecho. En tanto, el síndico PHG, falleció, a consecuencia de hemorragia del tórax derecho. Ante estos hechos y por instrucción del fiscal general, la Vicefiscalía Regional de Mixteca volcó toda la capacidad de la institución a la ciudad de Tlaxiaco con un grupo de agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores quienes trabajan en las diligencias específicas, dentro de ellas, dictámenes periciales, identificación de armas, prueba de rodizonato de sodio al imputado y declaración de testigos. En el contexto de estos hechos, la Fiscalía General ha dictado medidas de protección a las víctimas indirectas de estos hechos y los lesionados. Asimismo, ha ofrecido a víctimas los servicios psicosociales de la institución para satisfacer sus necesidades y derechos. Finalmente, el Fiscal General del Estado reafirmó el compromiso de la institución para que este doble asesinato no quede impune, se esclarezca el móvil de este hecho y se presente ante la justicia a los responsables. Justicia Murat condena asesinato de Alejandro Aparicio Edil de Tlaxiaco.